Bueno, esto quizás sea un vídeo innecesario, pero bueno. Les voy a enseñar cómo funciona mi modo historia como duelista. Cuando un duelista participa en su primer duelo, sin importar si gana o pierde, su disco de duelo se desbloquea un sistema de puntos y rango, con el cual empezará con 0 puntos y rangos E. Entre más luche el duelista puede ganar más puntos y aumentar su rango. Los rangos son de C, hasta el SS, el rango máximo que pueden obtener. El rango C se obtiene como ya dije, empezando tu primer duelo. Rango B, se obtiene llegando a los 2.000 puntos hasta 3.999. Rango A, llegando a los 4.000 puntos hasta 7.999. Rango S, llegando a los 8.000 puntos hasta 9.999. Y por último, rango SS, llegando a los 10.000 puntos o más. Los de rango A o mayor, pueden crear facciones para ayudar a otros jugadores, siempre y cuando cumplan los requisitos de la facción. Cuando un duelista de rango S o mayor gana contra uno de rango B o menor, el perdedor pierde una mínima cantidad de puntos. Pero cuando uno de rango B o menos gana contra uno de rango S o mayor, el ganador ganará una gran cantidad de puntos. Algunos de los duelistas posen poderes espirituales, lo cual con este poder, pueden ver a los espíritus de sus cartas, con la cual pueden hablar con ellos y convocarlos en el mundo real. Si una persona no juega Yu-Gi-Oh, será representado con este símbolo, en señal de que no juega Yu-Gi-Oh. Pero bueno, esto es lo que sería, mi explicación de mi modo historia como duelista. Si quieres aparecer en este modo historia, en especial si eres duelista como yo, avisa tanto a mí, como el autor que me ayuda a hacer los vídeos. Solamente era esto, nos vemos hasta la otra.